Parece que los años 80 y 90 ya están muy lejos, no están tan lejos, pero cada una de estas décadas tuvo sus propios íconos, y entre ellos unos tenis. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video vamos a platicar un poco sobre 5 tipos de tenis que fueron icónicos en estas dos décadas. A ver qué les parece y a ver qué opinan ustedes. Hola amigos estilócratas, hoy les tenemos un tema para todos aquellos interesados en la moda retro de los 80s y 90s. Les tenemos una lista de los 5 tenis deportivos retro más queridos para los que vivimos esas épocas. Si quieres expandir tu estilo sport o street, no puedes dejar de conocerlos. Te presentamos aquí los mejores 5 tenis retro para nosotros. Nike Air Force One, para hombre. Su origen remonta en los años 80, pero siguen siendo imprescindibles en tu colección de tenis. Ya sean los clásicos o los estilos recientemente actualizados, este estilo de zapatillas se ven igual de geniales en la cancha de baloncesto que en la ciudad. Con unos jeans y playera. Adidas Continental, 80 de cuero para hombre. Con el relanzamiento del Continental, solo se puede decir que Adidas logró reposicionar los tenis blancos. Son retros, pero suficientemente elegantes como para sentirse moderno. Con la puntera redonda, perforados perfectos y una franja roja y azul limpia. Son unos favoritos de los amantes de los sneakers. Vans Old Skull Checkerboard Estos Vans Old Skull salieron por primera vez en 1977, pero actualmente han recuperado su popularidad como zapato de moda. Combinan con cualquier cosa, desde un traje hasta pantalones de chándal. Adidas Samba, el icónico de Adidas retro por excelencia de esta marca. No solo son duraderos, ligeros y cómodos. También te darán un look rockero, porque grandes figuras como Freddie Mercury los usaban en sus conciertos. Sin duda, uno de los favoritos de los fans de Adidas. Nike Gamma Air Esta gama nunca ha pasado de moda, por lo que sin dejar de ser retro, siempre se verán actuales. Desde su aparición en los años 70's, esta gama se ve tan bien como en aquel entonces y se ajustan aún mejor a las formas contemporáneas de vestir. Estos son los 5 tenis con el porte retro, pero del que siempre nos brindará la posibilidad de lucir bien con ellos. Comenta, ¿cuáles otros tenis retro usar? Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco que estén aquí con nosotros y les pido que le den like al video. Se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.